Les presentamos las noticias de hoy viernes 26 de enero Lamentable, identifican a víctimas de accidentes de tránsito, dos niños y un adulto integrantes de una familia mueren tras caer a un vehículo en un barranco Ayer en horas de la tarde se registró un fuerte accidente en camino de terracería que conduce a la finca El Chilero Jalapa En ese punto, por causas que se desconocen, un vehículo se precipitó a un barranco Resultado, seis personas heridas y tres perdieron la vida, siendo el conductor y dos menores de edad Bomberos municipales departamentales le brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron a un centro asistencial Los heridos fueron identificados como Diana González de 13 años David González de 9 años Katherine González de 14 años Angélica María González de 20 años Teresa González de 24 años Y Jennifer Elizabeth de 30 años Todos originarios de Laguna Verde Jalapa Las víctimas mortales fueron identificados como El conductor Luis Samuel González Hernández Y los niños Jessica Yulisa de 11 años Y José Alberto de 10 años Ambos de apellido González Nájera Vicepresidenta participa en inauguración de unidades didácticas de ciencias básicas La vicepresidenta de la república Karin Herrera Participa este 26 de enero En el acto de inauguración de las unidades didácticas de ciencias básicas Del ciclo académico 2024 El presidente Joe Biden Anuncia una moratoria en la construcción de nuevas terminales de exportación de gas natural licuado Debido a la amenaza existencial que representa la crisis climática Un golpe para una industria en pleno auge Esta pausa en las autorizaciones para terminales de exportación de gas natural licuado Toma la crisis climática como lo que realmente es La amenaza existencial de nuestro tiempo Afirmó en una declaración el mandatario Que quiere impulsar la transición hacia energías limpias Autopistas clave en Francia Están bloqueadas por agricultores que piden ayudas económicas Los agricultores que desde hace 8 días protestan en Francia Para denunciar una situación económica insostenible Bloquearon este viernes varias autopistas clave Antes de las esperadas respuestas del gobierno a sus reivindicadores Las autopistas A1 que conecta París con el norte de Europa Estaba cerrada en dos puntos al norte de la región de París Y cerca de la ciudad de Lille Indicaron la prefectura y los agricultores Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó desde la tierra de Dios Donito Alonso para Izabalense TV y Radio Félog ¡Gracias!